Música Buenos días, estoy en Las Canteras, acaba de llegar, alguien avisó, está aquí la policía, como pueden ver, porque ha llegado un fardo aquí a la playa de Las Canteras, no puedo, tengo que ser muy discreta, porque ahí está la policía ahí, no sé si ven el fardo así, y hay que tener cuidado, ahí está la policía porque ha llegado un fardo de no se sabe qué, puede ser hachís seguramente, y nada, estoy aquí en Las Canteras. Desde otra vista, ahí está la policía, trayendo el fardo, no sé si de aquí ven la pedazo de madre, nunca había visto una de cerca, la verdad, es la primera vez, es enorme, es enorme, enorme. Música